Yo, yo, Hollywood Legends, ey, let's rock, yo Presenta, Los Tres de Abajo, Relatos de Arcadia En un planeta lejano de nuestro vasto universo Donde existen unos seres que no son de carne y hueso Se llaman adquiridianos, compuesto de la energía Viven una monarquía en un mundo en gran progreso Los tarros se llaman clan de la familia real Que poseen dos herederos de talento abismal Pero creerle es todo un genio de talento excepcional Y ella es una rebelde que nos desea reinar Un evento imprescindible en el planeta se daría Los nuevos herederos coronados ese día Reluchaba con barbatos demostrando su poder Ya que él era el general más cercano a vuestro rey Pero algo los interrumpe un disparo destructor Invasiones lideradas por Morando el traidor Y los reyes han caído y se reducen a sus núcleos Allí creer se han escapado con barbatos de defensor La nave está dañada, solo nos queda un destino Con una bola de lodo que ha sido nombrada la tierra Los reyes han caído y a su núcleo reducido Puede que se recupere, la nave lo regenera Realía ya deben ocultar sus brazos y su cuerpo Esto para adaptarse al entorno de este planeta Barbatos, un anciano de un aspecto muy glorioso Oye, yo simple adolescente con lo que eso representa Arcandia es un pueblo que es un poco misterioso Pero esto no va a evitar que conozcan nuevos amigos Porque para ellos son nuevos y amistosos Pero para nosotros serán viejos conocidos Morando desea aplacar la rebeldía Y culminar en adquirir Dios su completa ascensión Pero para esto busca los núcleos reales Y enfrente de todos realizar su ejecución Allí cree, busca en la tierra como reparar su nave Para poder regenerar los cuerpos de sus padres Bachos enamorados de la reina En espera y vive en una relación de una forma muy vivaz Barbatos ilusiona con la nana de Dovigil Le parece que su cuerpo es muy escultural Allá aprende de Barbatos y enseñar a luchar Vex ama a su familia y por ellos va a pelear Los recursos que requieren para reparar la nave Solo se puede encontrar en una base militar Y aunque sea peligroso poder infiltrarse en ella Conocimos un amigo que nos dirá como entrar Mientras que en adquirir Dios Estar a la líder rebelde se entera Que lo ocurrido fue causa de una traición Quien abrió los escudos y ha permitido la invasión Ha sido Barbatos, traidor de la nación Sadra viajó la tierra dando su revelación Y a Yekra se han enterado y lo miran con decepción ¿Por qué lo has hecho? Mi padre confió en ti La venganza me secó, no lo pude resistir La familia de Barbatos fue cremente asesinada Por los cazarrecompensas enviados por Morando Pero estos pusieron unas cuantas pistas falsas Para que Barbatos crean que el culpable son los tarro Es el festival de banda pero Arcadia es atacada Por los troles subterráneos que del suelo han emergido Morando envió un soldado con presaquio asesino Para tomar esos núcleos de los reyes que han caído Los reyes en espera logran frutar a Morando Y la esperanza de su pueblo de nuevo ha resucitado Mientras en otro lado cazatroles se han marchado Harry y Toby se han quedado y junto a Stevie son aliados La nave se ha dañado tenemos que repararla Pero aunque muy preocupante nos mortifica otra cosa Morando viene a la tierra y viene en son de guerra Pero vamos a protegerla de la forma más gloriosa Y para colmo de todo el gobierno nos persigue Y se va a unir a Morando porque no quiere dar muerte Pero algo se nos ocurre, una idea desquiciada Un portal hasta que iridio que los rebeldes transporte Morando preparado con un ejército de presaquios Son máquinas demoníacas que echas para ejecutar Va por los herederos de los dos núcleos regales Para de una vez por todas poderlos asesinar Pero lo que busca es una completa locura El núcleo de Heilen tan antiguo como el sol Los reyes caídos lo ocultaron en la tierra Para que lo proteja Canjigar el cazatrol Un objeto legendario que le brinda el portador Poderes tan gigantes que los convierten en un dios La carrera para encontrarlo será que es mercado troll Y quien lo consiga primero tendrá todo el control Y aunque luches sin cesar, sería imposible ganar Morando tiene ese núcleo y lo pienso utilizar Y luego de activarlo, que en titán se ha transformado Y ahora parece imposible que podamos derrotarlo La leyenda es un arma con que ellos podrán ganar Pero será imposible que la podamos usar Es un cañón de plasma que puede que ser minade Pero solo se activa usando los núcleos reales Pero son sus padres, no los van a permitir Antes de perderlos, aquellos que ellos prefieren morir Que el formula cumplan de crear un gran portal Y los rebeldes de su planeta al fin puedan llegar Todos juntos han luchado, pero ellos no le hacen frente No entienden que Morando eres un ser mucho más fuerte Y una luz de la esperanza en la batalla se ha mostrado Los reyes que habían caído de nuevo se han levantado Y piensan enfrentarlo con toda su fuerza con la única forma que pueden usar Tomando caño los reyes los apuntamientos a Barbatos han intentado parar Sus hijos les piden que no los activen porque si lo que hacen se van a matar Pero los abrazo no es si de la forma lo han prestado con fuerza y todo se va a acabar Morando ha caído también nuestro padre y sobre Barbatos lloramos por él El final tenía que ser más glorioso Barbatos va a vivir por usted Ha llegado la corra a la tierra de Kari Pero de este viaje no es el final Vamos a Quiridion por aquel portal Si los reyes ahora debemos estar Créen los que reguirse porque la tierra es su hogar Pero requieren una reina que los pueda guiar Pepe se ha ido con ellos y este yaya se separa Tal vez en un futuro ya lo vuelva a abrazar Pancho que está herido y se va con Toby con Ar Ha perdido a su novia y a su amigo al mismo tiempo La aventura en Arcadia solo acaba de empezar Pero déjame decirte que ese será otro cuento Esta historia no termina acá Sigue con Magos, relatos de Arcadia Link por acá y en la descripción Un saludo especial a José Pineda, Pablo Luis, El Gato Mamadísimo, Anto Anto, Julián Yamil y Vilma Achante Gracias por comentar en la publicación de la comunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!